Todo el mundo quiere libertad financiera. Si tú quieres ser candidato para la libertad financiera, primero cumple con la ley, cumple con los valores y ya eres candidato. Y como dije al principio, aunque no tengas nada, ya eres candidato. Bienvenido a Todo es Posible. Soy Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Gracias por conectarte con nosotros en este día. Como en cada programa, tenemos un tema interesante que traerá luz y revelación a tu vida. Así que, bueno, ponte cómodo. Ponte cómodo y prepárate para lo que recibirás en el día de hoy. Hablaremos sobre un tema un poco controversial y es la prosperidad de Dios para el creyente. Para esto hemos invitado a Rodrigo Aspurua, un exitoso empresario y maestro de nuestro Instituto Bíblico, Alfa y Omega, quien enseña exactamente sobre este mismo tema, la prosperidad de Dios. Bienvenido, querido hermano. Gracias, pastor. Un placer estar aquí. Cuéntame, ¿qué está pasando en las clases de la prosperidad de Dios? Bueno, muchísimo, muchísimo. Usted sabe, pastor, que yo llegué a los pies de Cristo en el año 2009 y fue por un tema financiero. Todos llegamos a la iglesia con algún problema, sea salud, sea problemas en el matrimonio, sea problemas financieros. El problema tuyo era financiero. El mío fue financiero. Y fuerte, ¿no? Muy fuerte. Dicen que donde fue tu prueba es tu ministerio. Ahora me ha tocado enseñar sobre la prosperidad de Dios y ver y plantar esa semilla en los estudiantes del Instituto Bíblico. ¿Qué te pasaba en aquel momento que estabas tú tan lastimado económicamente? Llegamos a Estados Unidos en el año 2001. ¿Eres en qué país? De Venezuela. Llegamos en el 2001. Ese fue el momento de las torres gemelas, de los ataques terroristas. Fue un momento que el país estaba pasando, un momento difícil, pero que expandió económicamente entre el 2001 y el 2006. Y nosotros expandimos también económicamente. Cuando digo nosotros, me refiero a mi esposa, Dani, a mi familia. Pero esa expansión la hicimos de manera equivocada. Lo hicimos pensando que el sueño americano se basaba en el crédito. Entonces, pedimos prestado para tener una casa hermosa en un country club. Pedimos prestado para tener un convertible precioso. Pedimos prestado para tener un bote y poder pasear por los calles de la Florida, que son tan hermosos. Pedimos prestado para poder hacer una vida. Y tú eras prestado, prestado, prestado. Amor, América, esto es lo más grande del mundo. Pensando que tenía acceso a todo eso, pero construyendo sobre la deuda, sobre el crédito, construyendo sobre el score crediticio. Cuando llegó la recesión del 2008, que fue la recesión más profunda y más larga de la historia de los Estados Unidos, perdimos todas nuestras inversiones inmobiliarias, perdimos todos nuestros ahorros. Perdí mi trabajo. Y al perder mi trabajo, no pude pagar todos esos préstamos. ¿Y qué pasa cuando usted no paga? Se llevan las cosas. ¿Se llevan las cosas? Se reposeyeron el bote, reposeyeron los carros, reposeyeron el convertible. La casa se fue a foreclosure. El sueño americano se desplomó. Se desplomó. Fue un momento muy difícil, muy oscuro en nuestras vidas. Y cuando uno va cayendo económicamente, no solamente falta la provisión en la casa, sino que ver a los ojos a mi esposa sabiendo que estaba fallando como proveedor, ver a mis hijos que venían a abrazarme con esa sonrisa y sabiendo que yo estaba fallando, como padre, como proveedor, cae uno en un hueco de miseria. Deprimente. Uno se deprime, uno pierde la confianza, uno pierde el respeto. Y cuando uno está en ese pozo, todo es oscuro, todo es oscuro. ¿Y fue abrupto? Fue abrupto, porque la recesión del 2008 fue de pronto, no fue algo que fue gradual, fue de pronto. Y cuando estaba en mitad de la oscuridad, conseguí un libro, empecé a leer una historia sobre un bebé que estaba flotando en un río lleno de cocodrilos. Y que su Dios mandó una princesa que lo sacara de las aguas y lo pusiera en un palacio. Y wow, Dios puede tornar las cosas negativas en algo extremadamente positivo. Y así seguí leyendo, seguí leyendo, hasta que descubrí que me amaba tanto, que lo amaba tanto, que los ama tanto a todos, que envió a su hijo unigénito a morir en la cruz. Ahí entonces, ¿era por la confrontación con Cristo en ese momento? En ese momento, en mitad de ese problema económico. Ahí fue donde recibimos a Cristo. Ahí fue donde yo recibí a Cristo. ¿Era tu esperanza realmente de poder salir del hoyo? Pero inevitablemente sí, confesé con mi boca lo que creí en mi corazón. Y en ese momento algo comenzó, algo comenzó a arder en mí. Y ya ese pozo oscuro no era tan oscuro. Ya la luz de Cristo estaba iluminando. Ya Dios nos alcanzó, nos rescató, nos perdonó, nos dio visión y nos dio fe para seguir adelante a buscar esa visión. Y esa visión es muy graciosa porque en ese momento yo agarraba trabajos pequeños. Tenía una pequeña constructora y hacía contratos de remodelación muy pequeños. Que los trabajaba muy fuerte y muy duro de lunes a viernes. Y lo que me podía llevar para la casa el día viernes era muy poco. Apenas para poder pagar la renta, para poder pagar la comida. Era muy poco, era muy poco la provisión. Pero el Espíritu Santo me dio una visión de cómo salir adelante. ¿Cómo fue la visión? Fue una visión que cuando me la dio no la entendí. Y estuve buscando en internet y haciendo research, haciendo investigación. Intentando de poner racional lo que había sido espiritual. Fíjate, es difícil. Sí, no sucedió. Pasaron meses hasta que con oración, con ayuno, por fin entendí. Y tomé a mi esposa, la llevé en ese carrito. Teníamos un carrito que nos llevaba y nos traía. Y la llevé a un terreno. Le dije, mi amor, aquí está. Este va a ser nuestro breakthrough. Este va a ser el momento donde vamos a romper toda esta situación negativa financiera de nuestra vida. Y vamos a proseguir adelante. Y me dijo, ok, me dice Rodri, me dice Rodri, ¿qué es? Dice, bueno, ¿ves este parque? ¿Ves estos árboles? Sí. Aquí vamos a hacer un parque de oficinas. Vamos a hacer dos edificios de oficinas de cuatro pisos. Y vamos a hacer esto. Y le conté toda la visión. Me dijo, ah, qué bien. Rodri, ¿y por curiosidad cuánto cuesta esto? 17 millones de dólares. En un momento donde apenas teníamos para pagar la renta, apenas teníamos para comer. Y dijo, ah, qué bien. Y eso fue lo que te dijo el Espíritu Santo. Sí, cómo no, mamá. ¿Tú estabas convencido de esto? Absolutamente convencido. ¿Y no tenías nada? Ah, no tenía nada. No tenía absolutamente nada. Lo que tenía era tiempo. Porque cuando uno está desempleado, uno tiene tiempo. Entonces dije, bueno, a Dios hay que darle algo para que trabaje. Cuando Dios le fue a dar de comer a los 5,000, él esperó a un muchacho que le trajera unos peces y unos panes. Claro. Y porque esa es la manera que Dios trabaja. Dios simplemente... Había que ponerle algo en sus manos. Él quiere que uno le dé algo para que uno trabaje. Entonces yo tenía mi tiempo. Y yo seguí estudiando. Y conseguí Romanos 8, 28. Pero ya tú estabas viniendo de la iglesia entonces. Claro. Ya en ese momento ya tenía... Yo recibí al Señor en febrero del 2009. Y esto sucedió a finales, en noviembre del 2009, que fue una vigilia de Thanksgiving, aquí en la iglesia de Alfa y Omega. Estaba yo aquí a las 5 de la mañana. Ya estabas viniendo aquí. Ya estabas viniendo el feo Omega. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes en nuestra recta final. Ahora estamos con el pastor Luis Rivera aquí, que nos acompaña junto claramente a Rodrigo. ¿Qué te parece lo que Rodrigo nos mostró en esta ilustración? No, espectacular, pastor. Primero, gracias por la invitación. Y, Rodrigo, te felicito. Gracias. Porque esa ilustración, y no solamente la ilustración, pastor, el testimonio de poder y de transformación. Claro. Porque de no tener nada, a tener lo que él tiene hoy, no hay otra alternativa que decir Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y recordaba yo, pastor, que, ¿qué material necesita Dios para hacer algo? ¿Cuál es? Nada. ¿Ese es el material que necesita? Nada. Nada. Tú eres un candidato, porque así como Rodrigo dijo, yo no tenía ni un dólar para poder dar al Departamento Humanitario el material prima que Dios necesita para hacer un milagro en tu vida. Y dicho de paso, te voy a decir que no estás sintonizado por casualidad. Esto es una diocidencia de Dios, porque Dios sabe tu situación. Y si a Rodrigo lo pudo, ¿qué? Multiplicar y requete multiplicar. Imagínate lo que te espera a ti si eres capaz de creer. ¿Qué puede pasar con uno que nos está mirando y realmente cree, igual que Rodrigo cree, pero en realidad no es un buen administrador? Oh. Bueno, la Biblia dice en Primera de Corintio, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. La palabra fiel es hacer con exactitud y prontitud lo que me han encomendado y no me lo tienen que repetir por segunda vez. Entonces, el problema número que tenemos es que no seguimos los principios de la palabra de Dios. Hay un tema que se llama los principios del reino nos dan victoria en la finanza. Principios del reino que nos dan victoria en la finanza. Pero para yo poder tener esto aplicado a mi vida, tengo que seguir dos cosas. ¿Qué cosas? Número uno, ley. En el reino hay ley. Y número dos, valores. Si yo no sigo la ley natural, tengo consecuencias. En el reino es lo mismo. Si yo no sigo la ley de Dios, tengo consecuencias. Siempre. Ahora, en la ley de Dios, está todo resumido en el capítulo 22 de Mateo. Y mire cómo dice, uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con una pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante que hay? Le contestó, ama a Dios tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Entonces, la primera pregunta es, la ley de Dios, que incluye la prosperidad, dice, ¿a quién tú amas en primer lugar? Entonces, la pregunta es que hay que contestar. Si amas a Dios, ya estás cumpliendo con la ley. Luego tienes que cumplir con los valores del reino. Y el reino tiene cuatro valores. El primer valor se llama verdad. El segundo se llama amor. El tercero se llama justicia. Y el cuarto se llama libertad. Todo el mundo quiere libertad financiera. Si tú quieres ser candidato para la libertad financiera, primero, cumple con la ley, cumple con los valores, y ya eres candidato. Y como dije al principio, aunque no tengas nada, ya eres candidato. Tremendo, Rodrigo. Sin duda alguna. Y eso es parte de lo que enseñamos también en el instituto. Una de las clases, yo enseño a los alumnos a que hagan un presupuesto, porque deben ser buenos administradores. Entender nuestro carácter de mayordomo de las riquezas de Dios, porque eso es lo que somos. Somos mayordomos de sus riquezas. Para hacerlo, debemos ser buenos administradores. Y una de las cosas que les enseño a los alumnos de la clase es hacer un presupuesto. Que entiendan cuánto ingreso tienen y que entiendan cuántos gastos tienen en la casa. Porque esa es la manera donde van a poder, uno, diezmar. Dos, van a poder ahorrar. Y van a poder invertir para tener mejor seguridad financiera. Eso quiere decir que además de creer de lo que Dios nos dice que podemos alcanzar, llegar y hacer, tenemos que recibir la sabiduría de Dios. Porque es la sabiduría de Dios. Que podemos empezar a desarrollar los otros elementos que aunque parecen físicos, vivimos en un mundo físico y natural. Y aunque estamos sobre las leyes naturales, reconociendo la ley espiritual de Dios sobre nosotros, que eso es lo que creemos, tenemos que entonces también reconocer que cuando vaya al supermercado, no puedo salir con los paquetes sin pagar. Así es. Padre, en esta hora, como el pastor nos ha enseñado, hay poder en la oración de acuerdo. Hoy estamos de acuerdo, no solamente los tres, sino todas las personas y el personal que está aquí, todos los que están viéndonos, que están creyendo que lo que ocurrió con Rodrigo, que lo que tu palabra dice sobre la ley y los valores, también va a ser efectivo en las vidas de ellos. Yo declaro que en este momento no vivimos más sobre la economía terrenal, sino que aceptamos la economía celestial y que a partir de hoy alistamos a creer a tu palabra, que dice que tú eres el Dios que prospera y que bendice, y que tú llenas nuestros alfolis con la bendición tuya. Hoy declaramos que vamos a obedecer a tu palabra para ser prosperado. Y tú serás el próximo en el dar testimonio, al igual que Rodrigo, tú serás el próximo en llamar, tú serás el próximo en testificar. Escuché el programa, creía lo que dijeron, me apropié la palabra, hice los principios de ley y de valores, y este es mi testimonio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria, 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 gloria. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.